Ya no quiero ser el mismo de ayer Ya no quiero estar contigo más, quiero volar Ya no quiero ser el mismo de ayer Ya no quiero estar contigo más, quiero volar Mi sueño fija en un muro y en la llanura del tiempo Y en la llanura del tiempo, y el tiempo le hizo creer Que nace en aquel momento, que nace en aquel momento Y el sueño va sobre el tiempo flotando como un velero Flotando como un velero Nadie puede abrirse a mi ya con un Corazón del sueño, en el corazón del sueño Y el sueño va sobre el tiempo flotando como un velero Flotando como un velero Nadie puede abrirse a mi ya en el corazón del sueño Y en el corazón del sueño En el mundo de nostalgia, lejos de mi tierra Me crucé contigo Fue mi mayor alegría No pude tenerla, ni pude sentirla Caminando, siguiendo su paso Me paso la vida Pero llegará Llegará el momento Llegará Gracias Gracias Gracias